Utilizar agua oxigenada para lavar frutas y verduras ayuda a eliminar bacterias y neutraliza los químicos con los que fueron fumigados. El agua oxigenada fue descubierta en 1818 y se desarrolló para contener infecciones y gangrena de los soldados en batalla. Es uno de los más potentes desinfectantes que existen, es económico y carece de efectos secundarios. Desinflama las encías si es utilizada directamente sobre la zona inflamada. Poner gotas en oído y nariz ayuda a eliminar resfriados, gripe, sinusitis e infecciones. Mantiene la piel saludable si se utiliza para eliminar hongos en pies y quita el mal olor en axilas. Se puede agregar agua oxigenada a la lavadora en lugar de cloro y sirve como un ecólogo purificador de agua. El agua oxigenada jamás debe ser ingerida y siempre debe ser utilizada por adultos. Y tú, ¿ya conoces los beneficios del agua oxigenada?